Señor gobernador, ¿dónde está la sinfónica? ¿Dónde está la banda de música del gobierno del estado? Les pedí mi plaza y no me la han dado. Disculpe usted, señor gobernador, es necesario mentarle a usted su madre. Yo sé muy bien que soy un ciudadano y que no le harán daño las cosas que hoy le digo. Me quiero disculpar con su santa madre, pues ella no es culpable de que seas tan pendejo. Tú eres un cobarde de México enemigo, todo está más caro y los sueldos no han subido. Y los políticos todos son muy ratas, los pocos buenos con el tiempo agarran mañas. El gobernador es un reflejo de su pueblo y al final nosotros somos los pendejos. El mexicano de todo quiere excusarse, comemos chile aunque nos arde el fundillo. Y aunque Silvano no hace más que equivocarse, no sean pendejos, no va a revivir esa pata. Señor gobernador, un oficial de tránsito bajado del cerro a tamborazos me quitó mi van Mazda. Por favor le pido, metan policías con criterio. Gracias. A México cambiar es algo muy probable, creo que es inevitable de ser como ahora somos. Aunque los años pasen, todo será lo mismo, porque sembramos mierda, queremos cosechar crinco. Y el gobierno nos trata como sus patas, como si fuéramos putitas de carrillo, pero le damos mordida a los policías. Somos corruptos, pero pedimos justicia. Le gusta mucho volar en sus helicópteros, le gusta Belinda pa' taparle el ojo al macho, le gusta mucho que le anidran el aceite, eso mi amigo es lo que más lo enloquece.